¿Te perdiste lo que sucedió esta mañana con Estral? Pues no te preocupes porque aquí te cuento el resumen de la primera jornada para Estral en este Mid Season Invitational. Las águilas debutaron nada más y nada menos que contra T1. En ambos juegos, el campeón latinoamericano mostró iniciativa con muy buenas emboscadas y muy buenas batallas por equipo, siendo Cody uno de los que más destacó con Suari. Lamentablemente, T1 tomó ventaja en los objetivos y esto les permitió contraatacar de tal manera que se terminaron quedando con la serie. En otro resultado, FlyQuest derrotó a PSG Talon, por lo que la escuadra norteamericana tendrá que enfrentarse a T1 este viernes y Estral decidirá todo contra la PSG este sábado. Te invito a que nos sigas en redes sociales para que no te pierdas la información de los horarios. Con esto me despido por ahora, soy Leno y no te puedes perder ni un solo día de este MSI. Hasta la próxima. ¡Gracias!